Hoy es viernes de semáforo, tenemos a nuestro país pintado en tres de los cuatro colores disponibles de esta herramienta que nos debe de servir a todas las personas en este país para tomar decisiones, tanto a nivel personal, para saber qué actividades puedo hacer y cómo las debo hacer, dependiendo del nivel de riesgo que estamos observando en la entidad federativa en la que vivimos. Tenemos tres entidades federativas en color verde, el nivel menor del riesgo epidémico es el estado de Sonora, el estado de Chiapas y el estado de Campeche. Tenemos 21 entidades federativas en el riesgo siguiente, el amarillo, que es riesgo moderado, y ocho entidades federativas con el riesgo alto. Afortunadamente ninguna de nuestras entidades federativas se encuentra en este momento en el riesgo máximo de riesgo epidémico y por lo tanto vemos un reflejo de cómo la curva epidémica, las hospitalizaciones van disminuyendo y por lo tanto el riesgo también poco a poco va disminuyendo. Reitero el llamado a toda la población a dos cosas. Uno, estar atentas todas las personas a lo que dicen las autoridades sanitarias locales, que de acuerdo a este nivel de riesgo epidémico, estas personas, estas personas titulares de los gobiernos estatales que son la autoridad sanitaria local, tomarán decisiones de cómo ir reabriendo algunas de las actividades socioeconómicas. Y dos, conforme se vayan abriendo estas actividades socioeconómicas, como por ejemplo lo ha anunciado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, también tengamos nosotros en mente el color naranja, por poner el ejemplo de la Ciudad de México en el que estamos viviendo. Para que las actividades socioeconómicas que se vayan abriendo, las vamos llevando con prudencia, con mucha prudencia para poder ir caminando y avanzando a una reapertura económica ordenada y que no nos represente que vaya a incrementarse el riesgo epidémico en nuestra ciudad. Pues este, ya no estaba acostumbrado porque estaban todos bajando, pero aquí hay un punto importante, solamente Querétaro, dentro hay que recordar, dentro de todos los colores, el rojo, el naranja, el amarillo o el verde, tenemos un rango. El naranja, el color naranja tiene un rango más amplio, por eso siempre ponemos a el estado o los estados que tengan un mayor puntaje dentro del color naranja, que son los que dentro de este nivel alto de riesgo, son los que están más, un poco más pegados a tener un nivel máximo, o sea, el rojo, que a seguir disminuyendo. Entonces, la población de Querétaro tiene un nivel alto de riesgo, pero además está un poco más pegado al rojo que al amarillo. Entonces, eso es también muy importante para que todas las personas tomen en cuenta en todos los estados de la República para poder tomar nuestras decisiones personales y que podamos apoyar a quienes toman las decisiones de forma colectiva sobre la apertura de las actividades socioeconómicas.